...pendiente de esta historia. Rosina, estás en vivo en Cancún. ¿Cómo te va, Rosina, querida? Buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Rosina. Contanos a ver si es tan nefasto esto el sargazo, como nosotros creemos, o uno si se va una semanita, por ejemplo, a visitar Cancún y te toca el sargazo. ¿La pasás mal? Y la verdad que si tenés mala suerte, sí, pero hay que tener en cuenta que desde mayo a septiembre, más o menos, es la época de lluvia y también de huracanes. Cuidado con esa palabra. Uy, no, qué pasa. Con la lluvia viene el sargazo. Y el sargazo lo que tiene es que es molesto, obviamente, visualmente, y también que tiene olor. Así que yo llegué hace una semana. Hace una semana estaba impecable Cancún. Islas Mujeres también. Pero no me atrevo a ir para el sur, que es donde está Tulum y donde está Playa del Carmen, porque ahí sí, verdaderamente hay mucho sargazo. Dicen que no se puede ni estar, imagínense. Oye, Rosina, vos viajaste por el mundo. Después, más adelante en esta charla, te vamos a preguntar algunas experiencias que tuviste en lugares fuertes que recorriste. Pero sacame de la duda, ¿te fuiste de Argentina para allá directamente sin escalas? Me fui con escala en Sao Paulo, en Brasil. Entonces ahí me pidieron el PCR negativo. Si bien México no está pidiendo PCR negativo, no pide nada, la verdad que cero restricciones, hay que fijarse muy bien dónde hace escala el avión para tener en cuenta. Porque, por ejemplo, Perú no te lo pide, pero Brasil sí. Entonces hay que estar atento a eso. Perdón, en ese caso, Rosina, ¿cómo hiciste? Vos te fijaste en las pautas para la escala que tenías que hacer. Te lo hiciste en Argentina y de acá lo llevaste. Exactamente. De todas formas, la aerolínea te avisa, porque obviamente ellos están atento de todo este tema. Pero hay una página que yo me fijo siempre, que es IATA, y ahí tienes un mapa, básicamente, de todo el mundo, donde tenés los países en distintos colores. México está en verde, justamente, porque es el que menos restricciones tiene. Pero Brasil, vos le cliqueás al país y ahí te va a decir, pasajeros que están 24 horas, menos de 24 horas, deben presentar un PCR negativo. Y así, ¿viste? Para estar siempre atentos, ¿no? Claro, para no quedarse en el aeropuerto. Para no quedarse varado, porque además te mandan de vuelta, sino, oíme, ¿y cómo están...? No te dejan subir al avión. No subís al avión, no subís al avión. Rosina, ¿cómo está la situación allí en Cancún? Porque nosotros tenemos muchos amigos en Ciudad de México, con los que hablamos cotidianamente, y sabemos de la desescalada, de este semáforo amarillo casi verde, y de casi una vuelta a la normalidad. Pero, ¿cómo está allí, en un lugar mucho más turístico que la Ciudad de México? Bueno, lo que es Cancún es increíble. Yo nunca vi tanta... Yo no sé cómo será en épocas de no pandemia, pero en este momento, realmente la noche es una fiesta constante. Si bien en los espacios cerrados se requiere el barbijo, el luso, el tapabocas, se nota que no hay restricciones en absoluto. Es como una... Muy relajado, por así decirlo. Muy, muy relajado la situación, muy tranquilo. ¿Están abiertas, por ejemplo, las discos que solían estar hasta el amanecer, ¿están abiertas al público? Todo abierto hasta las 23. Dicen que la semana que viene, a partir de la semana que viene, van a ampliar un poquito ese rango horario, pero me parece que sí. O sea, es de acá para mejor. Va a ser cada vez más libre, por así decirlo. Oíme, oíme, oíme. Tengo una pregunta para hacerte. Perdona que te interrumpa. Voy a hacer una pregunta indiscreta. No, no, no es indiscreta, pero te voy a hacer una pregunta. Qué miedo. No, mentira, mentira. Dijiste abierto todo hasta las 23. La pregunta es, ¿alguien controla que a las 23.45 un local siga abierto o no? ¿Hay controles? Hay control, hay control. Sí, la policía está dando vueltas, se corta la música, cortás la música, cortás la venta de alcohol, cortás todo, y sí, 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 la gente se tiene que ir a casa o a casa. Claro, ¿y cómo es con la situación de los hoteles? Porque los hoteles son all inclusive, son cinco estrellas por lo general en Cancún, aquellos habilitados al turismo, ¿no? Hay turistas, se ve el desmadre de gente que se suele ver en Cancún todo el año, digo, porque no solo es en época de vacaciones, porque dado el clima, ¿no? Mira lo que se está haciendo. Mira lo que se está haciendo. La espectacularidad que tiene ese paisaje y ese lugar, llama para visitarlo todo el año. O sea, ¿hay afluencia de turistas? Hay un montón, hay muchísimo turista, gente de Estados Unidos, especialmente Cancún es una zona donde hay mucha gente de Estados Unidos, hay gente de Inglaterra, de todo el mundo, chicos, la verdad, argentinos hay un montón. Yo creo que el turista número uno es el argentino, así que hay muchos, sí, sí, sí. Hay muchas familias también creo que están tratando de incrementar el turismo nacional, como en todos los países, como pasó en Argentina. Entonces creo que sí, hay mucho turismo. Realmente no sé si esto habrá frenado en algún momento, pero por lo que se ve, el flujo es bastante normal. La noticia del día tiene que ver con el regreso de los cruceros a su funcionamiento casi habitual. ¿Eso se ve también allá? ¿Se ve más movimiento por eso? Se ve, se ve muchísimo movimiento, se ven cruceros, se ven especialmente los ferries que salen cada una hora a las islas. Justamente visité hasta ahora solamente Islas Mujeres, que es un paraíso súper recomendable. Y allí, por ejemplo, tampoco nada de sargazo, chicos. Yo también quiero contar eso. En mi experiencia, pero bueno, los he escuchado reírse y dije, qué guacho, pero me parecía genial. De envidia nos reíamos. Escuchame, querida, tenemos tres grados. Rosina, acá estamos en tres grados. ¿Y allá qué temperatura tenés, por ejemplo, para saber? Alrededor de los 30 siempre. No, no, me voy a ir. Chao, querida. Chao, hasta luego. Que Dios te ayude, querida. Chao, chao. No, no, no puede ser. Conducí vos el programa sola, Rosina. Dejame jorobar, querida. Igual me puse en su cámara. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me quise ir, pero me fui a su lugar, señora. Qué bárbaro. ¿Qué decías, Rosina? Que hace mucho calor, sí. Pero sí, hay mucha lluvia. Eso sí, quiero remarcarlo porque últimamente lo que es playa, si venís a la playa, tenés mucho cuidado con el clima. Es algo que no se puede controlar mucho, pero chequear antes el pronóstico por las dudas porque realmente llueve. Hoy no paró un segundo. Igual si llueve, a ver, es el Caribe. Enseguida se encapota todo, pero también enseguida sale el sol. O sea, va variando en eso. No se puede prever. Exactamente. Cada hotel y cada hostel tiene una piscina, así que está buenísimo. También podés disfrutar, tenés actividades para hacer, hay shoppings. Cancún está preparado para el turismo. Es una ciudad ideal para el turismo, para turistear. Oíme, tenés algo... Yo no me acuerdo porque hemos hablado con Rosina hace tiempo ya. En un momento postergamos la nota porque estaba en Buenos Aires. Yo le dije, no, para, cuando vuelvas a viajar hacemos la entrevista. No me acuerdo si habíamos quedado en que ibas a preparar alguna cosita rica mexicana para mostrarnos. No me acuerdo. La idea era, me encantaría mostrarles, pero con eso es que cierra todo tan temprano no podía traerme ni un taco. Pero sí les quiero contar que realmente cuando el argentino pide, yo creo que se burlan un poco de nosotros de buena manera, ¿no? Pero nosotros siempre estamos con esto de no picante, no picante. Hay que aclararlo siempre, chicos. Hasta la cerveza toman, la chichelada y la pichelada. Cerveza con sal y pimienta, ¿viste? Sí, pero esto es una joda, ¿viste? Cuando te hacen... Si tomás esto te doy 10 pesos, bueno, así va a ser, me parece. Pero realmente tomen todo... Comen picante, toman picante. Es algo que todavía me cuesta mucho digerir, literal y metafóricamente. A ver, voy a hablar económicamente, ¿no? Para todos aquellos que estén pensando en irse a Cancún, que quizás les quedó un vuelo abierto, mucha gente sacó pasajes para irse en familia el año anterior y finalmente no lo pudo concretar por la pandemia. ¿Cómo está la situación económica? ¿Ya cuánto sale, por ejemplo, comerse un taco y tomarse una cerveza de noche en Cancún? Y más o menos, la parte de Quintana Roo, que es toda la parte de Playa del Carmen, Tulum y donde estoy ahora en Cancún, es bastante caro. Es como, yo lo comparo más o menos con irse de vacaciones a Mar del Plata en temporada. Más o menos, yo le calcularía unos 10 dólares, una comida, una bebida, tranquila, en un restaurante, ¿sí? Por persona. No es tan barato, por persona, por persona. No es barato para nada la parte de la playa. Oíme, ¿y el empleo? Porque te tengo que hacer también dos preguntas, la pregunta formal y la pregunta informal, que justamente tienen que ver con el empleo formal y el empleo informal. Digo, yo tengo bien en claro que trabajar en México es un lío, desde lo legal es un lío, porque tienes que tener una visa laboral. También sé que hay empleo informal. Digo, te lo pregunto a vos que estás allá. ¿Cómo ves o cuál es tu mirada en función de la posibilidad de muchos que van y que tratan de rebuscársela? Exactamente. Mira, como garantizar, no puedo garantizar nada, pero sí puedo decirte, como el turismo está tan bien acá, sigue todo funcionando bárbaro, siempre hay una changa, por así decirlo, en algún barcito, donde puedes hacer unos pesos por un fin de semana. Y realmente hay voluntariados también, que son esto de que trabajo no remunerado a cambio de estadía, de alojamiento, pero también hay trabajos así, como te digo, el fin de semana. Depende de uno lo que está buscando, ¿no? Yo trabajo como prof online y eso también aclaro que el Wi-Fi no es súper bueno. Eso está bueno, o sea, depende de dónde estés, obviamente, pero realmente prefiero contar con la data de mi teléfono para no quedarme en banda. Pero sí hay mucho, hay trabajo. Yo creo que dentro de todo, como está la situación a nivel internacional, acá en México hay trabajo. ¿Y es costoso el Wi-Fi, o sea, acceder a una tecnología Wi-Fi? Hoy todos nos comunicamos, la verdad, por redes sociales o por Wi-Fi. A través del teléfono, del WhatsApp. ¿Es costoso acceder a eso o tenés redes públicas que también te habilitan? Y el Wi-Fi público es bastante... A mí me cuesta, yo soy media fanática de que ande todo perfecto. Entonces, prefiero siempre comprar un pack más internacional. Me traje el de... No nombres, no nombres, no nombres, no nombres, por favor, no nombres, no nombres. No nombres, no nombres, no nombres, no nombres. Ay, por favor. Listo, listo. Me salvaste justo. Ok, escúchame, yo te cambio de tema. ¿Clases de qué das vos? ¿Clases de qué das, querida? Soy traductora de inglés y español, pero empecé dando clases de inglés, obviamente, pero lo que más me gusta es enseñar español para extranjeros. La mayoría de mis estudiantes son de Estados Unidos. O sea que vos podrías trabajar desde cualquier lugar del mundo, entiendo. Estás ahí porque te gusta Cancún. Sí. Exactamente, y porque es el único país que está abierto dentro de todo, ¿no? La verdad. Sí, pero no te fuiste a Ciudad de México, querida, a dar clases. Lo elegí por eso. No, ya me voy para allá. Yo voy a explorar todo, chicos. Les juro, por Dios, que mirá, hacemos un video de acá un tiempo y van a ver que voy a estar en otro lado. Pero, ¿cuál es la idea de, o sea, llegaste a Cancún para estar un tiempo, para pasar allá unos días de calor, recorrer todo México? ¿Cuál es la idea de este viaje? Obviamente, con el frío que hacía en Argentina, lo primero que quería era estar tirada en la arena, disfrutando un poco del sol tipo iguana. Pero después, obviamente, que es la parte más cultural, Chichen Itza, o también ir para Ciudad de México, para todo lo que más se pueda. Obviamente, voy a estar acá más o menos cuatro meses, entonces yo creo que es el tiempo suficiente como para explorar al máximo, ¿no? Estamos en vivo en Cancún con Rosina Pautazo. Para empezar a despedirte, yo hoy te quiero hacer un par de preguntas, porque vos me habías adelantado. Rosina tiene una experiencia, una hoja de ruta, un itinerario de viajes y de lugares exóticos. ¿Cuál es esa anécdota que me habías adelantado por WhatsApp? Me dijiste, Héctor, cuando hablemos al aire, te tengo que contar esto. No me acuerdo si tenía que ver con Tailandia. La verdad que hablo con tanta gente que se me mezcla. Perdón, Rosina. No hay problema, no hay problema. En realidad, yo me iba a ir a trabajar con la Misa Working Holiday para Australia y decidí frenar dos semanas en Tailandia para conocer, porque me intrigaba mucho y me pasó la cuarentena ahí. O sea, pasaron de ser dos semanas a pasar siete meses en una casa tipo gran hermano con gente, en su mayoría, 15 argentinos. Ah, bueno. Bueno, contanos esa experiencia. La verdad que habrá sido muy gratificante también, ¿no? Que hayan sido 15 argentinos. Increíble. Lo dijiste como que menos mal o qué garrón que hayan sido 15 argentinos. No, en épocas así como de crisis, creo que estar unido con tu gente es lo mejor que te puede pasar. Porque es increíble las diferencias, no sé, ideológicas que tenés con la gente. En esos momentos te unen, no importa, no importa si vos sos de river, de boca, de izquierda, de derecha, no importa. En ese momento estás todos en el mismo barco, por así decirlo, tirando para el mismo lado. Así que fue un momento medio como de angustia, pero al estar todos juntos la llevamos súper bien, obviamente tomando mates. Estábamos todos medio desconcertados, ¿viste? Porque cada país tenía sus propias reglas, por así decirlo. Entonces, Tailandia cerró completamente. Nunca hubo cuarentena estricta, sino que había toque de queda. Había cierto horario en que no se podía salir, así que estábamos ahí jugando las cartas, tratando de hacerlo lo mejor posible, pasarla lo mejor posible. Y conocí una Tailandia que yo no sé si me hubiese gustado tanto si hubiese sido en época normal, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Qué es más picante, la comida tailandesa o la mexicana? Probé las dos, por eso te lo pregunto. La mexicana, pero sin duda. Hace una semana que estoy acá y ya te lo firmo. Y te lo firmo con la lengua afuera, lo dice. Te digo cerveza con pimienta. Claro, con la lengua afuera lo firma. Oye, Rosina, un gusto conocerte, que estés ahí. Ya vamos a hacer otra entrevista, pero desde la playa o de algún lugar bolichero. ¿Qué te parece la próxima? Me encantaría, cuando quieran. Sí, por favor, recorriendo, no sé. Quiero que me busques al Spiderman de afuera de Cocobongo. ¡Ay, dale, dale! Quiero que me lo encuentres ahí. ¿Ustedes me avisan? Bueno, escúchame, lo coordinamos. Lo coordinamos. Rosina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo me siguen en Instagram? Me preparé acá el machete. Exacto. Es Rosina por el Mundo. Mirá qué fácil. Arroba Rosina por el Mundo. Carita feliz. Arroba Rosina por el Mundo. La siguen ahí en Instagram. Rosina, un beso grande. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Ahí estábamos en México, en Cancún, con Rosina Pautazo en vivo. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué simpática! ¡Qué ganas de estar por allá! ¡Qué ganas de estar caminando! Sí, pero aparte le tocó a Tailandia, después a Australia, volvió a Argentina, después se fue a México. Señor H, yo necesito calor, ¿qué quiere que le diga? Que no te alcanzan los tres grados que te estamos dando, querida. No, un poco más, por favor. Lo que no alcanza tampoco es el tema de la seguridad, la verdad que otra salidera bancaria, estas imágenes.